¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a traer después de tanto tiempo una partida de Soul Knight Este... Si no mal me acuerdo ya habíamos traído al caballero, al pícaro, al asesino Y creo que ya, ¿eh? No es cierto, el robot también Así que ahora vamos a probar Básicamente tengo ganas de jugar con el ingeniero Que es este de aquí Dejen que les enseño su skin básica Es esta, ingeniero Yo tengo ya de este varias La verdad que este era mi personaje favorito Cuando jugaba en plan todos los días Así que miren, tiene este que es muy modificado Creo que este se compraba Este también se puede comprar Esto ya es con dinero de verdad Y luego tenemos este de conejo de pascua Y tengo disponible este Que se consigue con piezas Este también es especial Dios del fuego Uy, eso está bueno, ¿eh? Pero no me alcanza de momento Así que, pues mira, me voy a quedar con El del dios del fuego Y vamos a empezar la partida Voy a coger El arma inicial Las monedas Y tenemos Uy, pues mira, una muy mala arma inicial Aquí creo que no hay absolutamente nada nuevo El arma que tiene este hombre Se llama H2O Y en verdad no tiene nada tan especial Simplemente lo que hace es Disparar en plan metralleta Pero no cuesta nada Así que nos sirve Y pues por lo demás Seguimos sin utilizar los Los power ups Ni nada de esto Este señor ni siquiera sé qué hace No lo voy a tocar Y vamos para allá Pues la La pioner esta ni siquiera nos sirve Pero pues ahí está Vamos a empezar Y veremos Qué nos toca Al menos En esta primera dungeon Que Veremos cuál sea Cuál será, perdón La de hielo Ok Bueno, la habilidad No se las enseñe Básicamente pone Una especie de metralleta En el suelo Y es como si tuviéramos Alguien más Ahí pueden ver Como la metralleta Está disparando ella sola Tiene también misil Teledirigido Y pues salió La animación Que Que vieron Esa animación Es básicamente Por el personaje Es el dios del fuego Que sale Pero por lo general Creo que no Con todas las Todas las skins Sale 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 El personaje Voy a quedar Con esta pistola Que es básicamente Lo mismo que la otra Pero al menos Envenena Así que Algo es algo Bueno De hecho No, no olvídenlo Nada Vamos a ver Por donde Es menos camino Yo supongo Que va a ser por aquí Así que Cojo Pongo La metralleta Pues no Mira Justo No era por este camino Pues nada Cogemos las monedas Y ahora sí que sí Nos vamos A la Supongo Última habitación Del De la primer Dungeon Digamos Del primer piso De la dungeon Hay que imaginarnos Que estamos bajando Ahora vamos Al siguiente Y como Power up Perdón Perdón Que se me traba la boca Vamos a usar El de la armadura extra Ese es de los mejores La verdad Si alguien Juega esto La verdad Que le sugiero Conseguir esos power ups Uy mira Aquí hay una Una especie de cárcel Así que Vamos a colocar esto Para que muera ese Deprisa Y aquí Solo salió uno pequeño Vamos a ver Que hay aquí dentro Un comerciante misterioso ¿Y qué nos ofrece? Menos uno Pero A ver No nos dice Que nos da Así que pasamos Nos puede dar Algo malísimo La verdad Cofre Un bastón marea Esto lo que hace Soltar agua Me lo voy a quedar Básicamente Porque nunca uso Los bastones Y así Pues vemos Un poco Todas las armas Que tendríamos Disponibles A ver Voy a matar este Y aquí coloco La metralleta Hay que hacernos Paso hasta la parte Superior Ok Con cuidado Esos disparan Como burbujas Pero No avanzan tanto Sus pistolas O sea De sus balas Perdón Así que podemos Mantenernos seguros A cierta distancia Aquí debajo Queda el último enemigo Que Parece que No quiere Morir todavía Y parece que Spawnearon más Bueno Solo uno No está mal Vamos aquí A la izquierda Porque es una habitación Especial Mira Tiene un poco de oro Lo cogemos Y nos vamos Al portal Llegaríamos al Nivel número 3 Vamos deprisa Y a ver Qué enemigo Nos toca En esta dungeon Me parece que Uy Aquí este señor Nos presta A su Tigre Modificado No sé qué será Y mira Un arco Me voy a quedar El arco Los arcos La verdad que me gustan Son buenas armas Hacen buen daño El problema es que Claro Tienen que cargar Pero Hacen Buen daño Este hace 10 Aunque Si nos llegamos A encontrar Algún arco Mejor que este Pues Evidentemente Sería muchísimo mejor Ahí solía una poción De vida De momento No la necesitamos Así que Pasamos de ella Un rifle de asalto No Para una metralleta Ya tengo El arma inicial Vamos a tratar De ver Si este es El camino Más corto Al final A ver Podemos pasar A la otra habitación Y aquí hay otro camino Así que supongo Que si será este El camino más corto Uy cuidado Aquí había dos enemigos De élite Que no Que no vimos Hay que coger Y eliminar A todos deprisa Ok vale Perfecto La habitación Que está a la izquierda La ignoramos Porque Acuérdense Cuando hay dos signos De admiración En un mismo nivel Es porque una Es una habitación De jefes Aquí miren Perfecto Esta Nos quita el tiempo De la habilidad Creo que nos había salido Con el pícaro Pero el pícaro Evidentemente No la necesita Esta habilidad Este power up Sin embargo El ingeniero Si que le viene De gran ayuda Esta nigromante Nos da una bebida Y nos dio vino Que nos da dos más De salud Perfecto Y aquí nos sale Un hacha de mango largo Que hace esto Pues vale Nos la llevamos Pues vamos A esta habitación Estamos ya En el cuarto nivel Cuarto Cuarto piso Así que hay que Estar precavidos No se porque Hoy me siento Más confiado Como con Más confiado Más motivado De De jugar Saben Siento que Hoy podría ser El momento En el que Terminemos El juego A ver Lo Lo hemos Terminado más De una vez Pero Siento que hoy Va a ser Otra de esas veces Aquí Con el armero Nos dio algo Que decía Probabilidad De disparar Una granada Al disparar Creo que justo Disparó una Y no era una granada Era un misil Teledirigido Creo eh Si no vi mal Así que pues mira Es un Es un buen Este Accesorio Para las armas Ahí no necesito Nada Así que Llegamos al portal Del nivel 4 Y se acerca El primer jefe Vamos a ver De quien se trata Creo que aquí Nos hemos enfrentado Al mono Gigante Y puede haber Creo que Uno o dos más Así que veremos Cual nos toca Uno de aquí Si es que llega a salir Ya lo veremos Pero puede ser Muy complicado No tanto por lo que Nos puede hacer Sino por lo que Nosotros Le podamos hacer Sé que no me estoy Explicando muy bien Como siempre Pero Ya verán Si es que toca A ese señor Ya verán Que es lo que De que es lo Que estoy hablando A ver mira Justo salen enemigos Aquí Bien Para que la metralleta Termine con ellos Deprisa Cuidado que Él me dio Dos golpes Y a ver Nos quedaría Solo ese de allá Uy Me atinó Desde muy lejos Vamos primero A la parte De la derecha Y a ver Que nos da Esta habitación Es un cofre Con una SMG Hélice Esta dispara Balas En plan Así Doble Uff Pues No me voy a quedar Con esta Básicamente Porque con esto Podemos evitar Las balas Del jefe Así que Por lo mientras Nos quedamos con eso Cuidado que aquí Esto va a explotar Así que deprisa Cogemos La La metralleta Y nos alejamos De las cajas Que explotan Aún así Nos quitó Un poco de vida Pero menos mal No fue Suficiente El 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 accesorio Que tengo Para esta Me gusta Supongo que voy A coger uno Para Para la hacha A ver que nos da Va a ser Más daño Ok No está mal La piedra de afilar Lo que Lo que da Es más daño Veremos que jefe Nos toca Creo que es diferente O no No olvídenlo Es el mono Este ya lo vimos Antes Así que tampoco Es tan complicado Y más con este personaje Que puede poner La metralleta Es muchísimo Más fácil Cubrirnos Y Vaya Tener nosotros Nuestra zona de seguridad Y dejar que las metralletas Terminen con el jefe Vale Falta que diga eso Para que me quite vida Pero creo que ya estaría Vale Perfecto Están viendo la diferencia Sí que es cierto Que este personaje Es Pues fuerte Tenemos un bastón de luz Que lo que hace No me convence La verdad Y no le puedo añadir eso Así que nos quedamos Con lo que tenemos El siguiente power up Que vamos a ocupar Pues supongo que será Este El de las balas Pueden botar Porque no nos quedamos Con el bastón Y no tenemos Bueno En verdad No hemos ocupado Pociones Así que No creo que sea tan útil Esta dungeon Es la de los caballeros Si no mal me acuerdo Vamos a probar Anos de los esqueletos Es verdad Están viendo Esto Si tuviéramos El power up De cargar Las armas Que necesitan Carga Con menos tiempo Sería buenísima Esta arma La verdad Bueno Esta y cualquiera Que necesite Carga Evidentemente Pues la verdad Estoy contento Con lo que tenemos Así que No voy a cambiar Los accesorios Y vamos a quedarnos Como estamos Uy Esta metralleta Es la clave Voy a Cogerla Bueno Justo la cojo Y la dejo Al menos Tenemos Esa ayuda Me voy a quedar Con esta SMG De próxima Próxima Generación Y puedo Añadirle El mismo Accesorio Solo que aquí Voy a ver Si consigo Algo mejor Porque esta arma Si puede durarnos Toda la partida ¿En serio Es la misma? Esta es verde Y esta es azul ¿Qué era mejor? Verde o azul? Creo que verde Me voy a quedar Con el verde ¿O no? ¿O era azul Mejor? Bueno Mira Nuestra arma Es color azul Así que nos quedamos Con el color azul Y esto ya Si que será Otra cosa Esta SMG Creo que nos salió En el primer video O en el video Donde se acuerdan Que llegamos Como a una dimensión Así toda extraña Que ni conocía Donde nos enfrentamos A un tiburón Que por cierto Eso no me ha vuelto A pasar Y no tengo idea Si fue pura suerte O que fue lo que pasó Pero Este arma Es como el anterior A la que tuvimos En ese video Así que Si se acuerdan De ese video Fue algo Completamente loco La forma En la que Servía esa arma Aquí con cuidado Porque nos quitaron Ya vida No hay que ir Tampoco Tan sobrados En la vida Pero eso Esta arma Es Si Si la siguiente Es como La segunda El top 3 Top 5 De mejores armas Imagínense Esta Uy A ver Esta arma Láser estrella muerta Es buenísima Pero 3 de vida Es mucho Lo que si voy a coger Es esto Mayor precisión Aunque nos quite 1 de vida La precisión A ver Tengan en cuenta Que Ganamos 2 de vida Antes Con la nigromante Y tener más precisión Es La verdad Que muy bueno Y no solo Más precisión Lo que nos ayuda Este arma Es Más posibilidad De dar golpes Críticos Y Ahora solo para Me hacer una idea Todas las balas Derechas Hacia donde apuntamos La verdad Yo creo que En ese caso Si que sale Como decirlo Warfif Hacer El intercambio De salud Ahora cuidado Que eso va a explotar Y se saca veneno Cuidado que viene Una bala Uy Uy A ver Con cuidado Que explotó Una caja Enfrente de nosotros Vale Nos cubrimos Las balas Y colocamos Otra Metralleta Vale A ver Muchas balas Veo yo No estaría mal Tampoco Tener el Power up De Disminuir La velocidad De las balas Enemigas Pero Pues eso Evidentemente No lo tenemos Ahora Hay una plasma Eagle No nos interesa La verdad Y a ver Si en esta habitación Nos dan algo interesante Ok Mira una estatua No teníamos Esta es la de Asesino Y saca Me parece que Tres como Cuchillas Cuando activamos El poder Bueno la habilidad Ok Mira esta es Habitación pequeña Y con una estatua Así que nos podemos Cubrir Y de hecho Ni siquiera fue necesario Porque solo hubo Una horda De enemigos Aquí Esta me gusta Pero esta no la hemos probado Y nos salió también En un video pasado Así que Venga va Me la quedo Vamos a jugar Venimos a jugar ¿No? Hay que jugar Y ahora Es el penúltimo nivel Antes De La Del jefe Vamos a ver Que tal se nos da Hay que tener cuidado Porque No nos han quitado más vida Pero seguimos Con seis de vida Con la vida incompleta Aunque teóricamente Y técnicamente Mejor dicho Seis de vida Era lo que teníamos Ya desde El inicio Así que Es como si la negromante Nos hubiera dado Solo uno de vida extra En lugar de dos Vamos a Creo que esa es Buena estrategia Entrar a todas las Nuevas habitaciones Con El hacha Para cubrirnos Un poco de Las balas Y colocar Deprisa La La metralleta En el suelo Supongo que Eso es lo que vamos a aplicar Un nivel este Bastante corto La verdad Solo hubo dos habitaciones Con enemigos Y este ya si que si Sería el quinto Con El El primer Bueno el segundo jefe De la dungeon Bueno no de la dungeon Pero me entienden ¿No? El segundo jefe del juego De la partida Uy mira perfecto Una poción de vida Este señor Nos va a desbloquear El potencial Perfecto Sigo sin saber Para que sirve eso Pero Me gusta Saber que tengo El máximo potencial Desbloqueado Con cuidado Aquí no exageremos No nos confiemos Como siempre Uy están viendo eso El máximo potencial Fue sacar Misiles En lugar de De granadas Con la Metralleta Y de hecho Creo que Ya dos o tres veces Anteriores a esta Uy con cuidado Esperen aquí Dos o tres veces Anteriores a esta Ya habíamos desbloqueado El máximo potencial Del personaje Uy cuidado 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 Y No habíamos notado Ningún cambio Con este si que se nota Mira perfecto Muchos enemigos En esta sala He de decir Con este si que se nota Y es eso Sacar misiles Que A ver Además de ser más gordos Hacen más daño Me gusta Este potencial Si que me gusta Uy esto Casete Mazmurra oscura Creo que eso es para Cambiar la música Inicial Del juego A ver Evidentemente Eso no nos interesa Tanto Pero ahí está A ver con cuidado Seguimos Ah bueno Claro Tampoco mencioné La habilidad De este De este personaje Al iniciar la aventura Su habilidad Es que No nos hace daño El fuego Así directamente Uno de los mejores Power ups Lo tenemos Y además Hacemos más daño Con explosiones Pero También se vive En ser inmunes Al veneno Allí hay vida Por si nos llega a faltar Venía muy confiado Pero ya perdimos una vida Uy esto no lo hemos visto Este enemigo Es interesante No No es tan complicado Pero es interesante Ya verán Ya verán que hace Por lo pronto Hay que cuidarnos Sobre todo de eso De los lásers Mientras el láser No nos afecte Estamos bien Aquí están lanzando Granadas En Como decirlo En todos esos cuadrados Que salen en el mapa A ver donde está Cuidado Importante el láser Sobre todo Que no nos vaya A golpear El láser Que tiene el enemigo Vale Aquí atacamos Por abajo Doble fuego Otra de estas Vale Perfecto Pues ya Lo que les decía No es tan complicado Pero También tiene lo suyo Y nos da Un bastón de ilusión Me lo voy a quedar El bastón de ilusión Saca otro de nosotros Con nuestro arma Así que me lo quedo La verdad Cuesta bastante Cuesta 10 Pero la verdad Que es muy útil Aquí Me voy a quedar El power up Que nos da más vida máxima Porque no me gustaría morir Uy Justo nos toca La dungeon Donde Donde hay veneno Así que con cuidado Aquí Para empezar A alejarnos De La zona de peligro Ok Y claro Están viendo Un cuarto de nada Nos deja Dos manchas De veneno Imagínense eso Si hubieran salido Más enemigos Este Pues eso Evidentemente Sería complicado Porque no somos Inmunes al veneno Y nos tendremos Que mover Sí o sí Esto no nos sirve Aquí no veo Supongo que será este Porque podemos ir A la parte de abajo Así que vamos a darle Lo bueno también Del bastón ilusión Y porque es un arma Legendaria De las color naranja Es porque Están viendo Que esto no es como Invocar un soldado Como con las estatuas Ah pues no era Hasta el final No es como invocar Un soldado con las estatuas Aquí nuestra ilusión Tiene su propia vida Y si no la matan Se mantiene Con Con vida Y atacando A ver con cuidado Tampoco somos inmunes A las trampas Hay que tener Eso en cuenta También Y claro A ver como nos las Vemos contra el jefe final Aquí ya Uy otro Menos mal Nos va a dar Refresco Que nos baja La habilidad Otro 20% No está mal Aquí ya nos Enfrentamos Al alien Si no mal me acuerdo ¿Verdad? Y creo que Fue un fail Porque terminamos Muriendo Ahora aquí hay que Tener cuidado Con el veneno Tanto el verde Como el morado Nos afectan Uy ¿Vieron ese tiro? Tiro de calidad Vale Aquí ponemos esto Y listo Aquí nos enfrentamos Ya al Al ovni No al alien Que estoy diciendo Al ovni Y nos terminó matando No pudimos vencer el juego Veremos que tal Se nos da La cosa aquí A ver Aquí hay una F Están viendo El diseño De la habitación Tiene una F Espero que no sea Una señal De De futuro Ni nada Por el estilo Vamos Deprisa Aquí colocamos Otra metralleta Y con cuidado Que este Estamos rodeados De momento Nos bajaron Un poco de vida Hay que tener en cuenta Eso Uy El pez láser Es muy bueno Pero me voy a quedar Con lo que ya tenemos A ver si aquí hubiera vida Sería perfecto Oh Nos están dando Más energía Con el zumo de naranja Pero De verdad Tantos Tantas bebidas No son normales Ya tenemos Tres Me parece Creo que el juego Quiere que ganemos Sabía que venir Con actitud positiva Iba a darnos Buenos resultados Vamos Deprisa aquí A poner esto Y nos movemos Cuidado a ver si esquivamos Uy Perfecta esquivada De balas Ahí No sé si lo vieron Pero esquivamos Literal Todas las balas A ver Que se quite eso Cojo esto Y Necesitaría un poco De vida No estaría mal Contratas este tipo Pues sí Vámonos Mientras más Seamos mejor Hay que ir deprisa Espero no sean Tan débiles Y no Terminen muriendo En este mismo nivel La verdad que eso Lo agradecería bastante Mira Menos mal Sale justo por donde Le da la metralleta Vale Perfecto Vamos a ver si aquí Consigo un poco de vida Vale Perfecto Vida Y nos vamos Entramos al penúltimo nivel Del juego Y lo que toca Sería Pues terminar esto Y enfrentarnos Contra el jefe final La verdad que no está Yendo nada mal No va nada lento Vamos deprisa adentro Y Hay que darnos prisa Mientras antes Llegamos con el jefe final Pues la verdad que mejor Tanto para Que no dure tanto Como para ver si Somos capaces de De exterminarlo Una pena Porque estoy viendo Que ya solo quedan Vivo uno Y prácticamente Nada del otro colega Que contratamos Uy Spa láser No estaría mal Pero Ah claro No estoy activando Se me olvidó aquí Activar la parte del bastón De la ilusión Así que Pues eso es otra ayuda extra Uy 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 A ver con cuidado Voy a jugar un poco Como gallina Bueno Necesito escudo Antes que cualquier otra cosa Aquí estamos en mala posición Mira Aquí estamos bien cubiertos Y todo Vale Perfecto Completamos Vamos a ver si nos dan Qué pena que esa posición No fuera de vida Si conseguimos un poco de vida De este lado Ok No es una estatua de ladrón Esa Es la que vimos que daban monedas Pero no necesitamos ya monedas Para absolutamente nada A ver si hubiera una máquina expendedora O un mercader Seguramente mercader sí que haya Y mira Esta máquina Es de pociones Restablecimiento Pues eso mira Nos da vida Nos sirve A ver Aquí con cuidado Y que no se me olvide Activar la ilusión Por favor A ver Aquí metralleta Y hay que Regenerar el escudo ¿Qué fue eso? Porque suena como Como una moneda No entiendo Y no entiendo Cómo me quité vida Sinceramente No lo entiendo Vamos a ver aquí A ver muy amadas En la posición de los deseos Seguramente podría salir algo Pero ya sería jugárnosla demasiado Y no estoy seguro Que saliera Sí o sí Algo de vida Primero vamos a investigar Todos los Todos los cuartos Todas las habitaciones Y Pues ya después Si vemos que no hay mercader Que seguramente sea Aquí a la izquierda A ver cuánto nos cobra Por una poción Tiene de vida Ok Perfecto 64 Bueno mira Nos quedarían todavía Dos menos Ya que estamos Voy a ir a gastarme Todas las monedas En En la fuente De los deseos A ver qué nos sale Y si Si hubiera suerte A ver Sale Una semilla Perfecto No pues nada No hubo suerte Vamos A ver no vamos mal 9 de vida Es más de lo que tiene El personaje Inicialmente Y nuestro escudo También es más de lo que tiene El personaje inicialmente A ver Con cuidado aquí Hay que esquivar balas De forma espectacular Otra vez Ahora matamos a este de aquí Y nos cubrimos Vale Pues ya solo nos queda El jefe final Nuestro colega Está un poco en las últimas El bastón de ilusión Ok este es diferente Este es el sultán Creo que no nos hemos enfrentado a este Pero vaya Vamos a ver qué tal se nos da Aquí Hay muchas balas Van a salir Y Hay paredes Para cubrirnos Pero A veces no es suficiente Así que vamos 3, 2, 1 Y Tocá el de disparar De una vez Y en la metralleta Vamos deprisa Hay que darle Todos juntos Todos juntos Vale Otra metralleta ¿Dónde está? Que no se escape Cuidado con los lasers Sobre todo Cuidado con los lasers Otra metralleta aquí Me oculto como gallina A ver Con calma Otra metralleta aquí ¿Dónde está? Vale Lo veo Hay que esperar Y ahora salimos 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 Vale Perfecto Miren Les dije Cuando sientes que algo va bien Va a salir bien Pues nada Terminamos la aventura Pues nada Terminamos el juego Y Vamos a colocar la piedra Y terminaría la aventura Pues perfecto La verdad no estuvo nada Pero nada mal 25 minutos De De partida Al menos es lo que yo tengo aquí Y completamos esto Así que nada Buena aventura Lo dejaríamos por aquí Y nos vemos en el siguiente Hasta luego